¿Qué es la Asamblea Nacional de Apicultores? ¿Qué es la Asamblea Nacional de Apicultores? Ustedes lo han manifestado en otras oportunidades, en Uruguay se está un poco retrasado en el uso de eso. Bueno, con respecto a ese tema, yo te puedo decir que el año que viene, el 2017, Europa va a definir, a fines de 2017 de diciembre estamos hablando, que va a definir si va a seguir usando la ericida de glifosato o no. Acá tenemos un problema que nosotros, nuestras mieles, este año han tenido un problema con esta ericida, pero nosotros vamos más allá del tema de la miel. Bueno, nosotros consideramos que si vivimos en un país en donde somos pequeños, no producimos grandes escalas, simplemente tenemos que apostar a la calidad y no cuidar nuestro producto, tenemos que cuidar lo que tenemos. Entonces, nuestro valor agregado que podemos tener es por eso mismo, por la inocuidad que podemos tener. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en el caso de la apicultura perdimos mejor mercado que Alemania. Y bueno, ahora nos está quedando lo que es Estados Unidos y bueno, y esta misión china que vino, que no arrojó grandes cosas porque no dijeron nada. Pero nosotros apuntamos a esta movilización que se transformó el miércoles pasado con unos 250 apicultores. La idea era entregar un volante que decía por un lugar natural de verdad, en el cual se entregaron más de 10.000 volantes ese día. Y un poco llegar a la opinión pública y bueno, sensibilizar a las autoridades para que se hagan análisis de no solo en miel, sino en carnes, verduras, lácteos. Y bueno, y también estamos pidiendo en este documento que se entregó, lo que es todo el tema que está promoviendo la senadora Cara Laviaga, el tema de los análisis de residuos agroquímicos en las personas, en la salud humana, tanto en leche materna como sangre y orina. ¿Eraron conformes con la participación de los productores en general en esta movilización? Sí, sí porque era un momento bastante atípico, un miércoles de la semana pasada, digamos, está el miércoles 14. Sí, quedamos contentos porque los apicultores respondieron y bueno, también agregar que esto haya un édito para la apicultura, para la sociedad apícola, para las diferentes comisiones que están de los apicultores porque fue algo que también tuvimos el apoyo de organizaciones ambientales, grupos que están trabajando en la red agroecológica del Uruguay, tuvimos el apoyo del SAA, de la Asociación de Apicultores Argentina, de FILAPI, la Federación Latinoamericana de Apicultores, de Pachamama, la gente por la tierra. Bueno, entonces fue una, no solo apicultores, sino me parece que en este caso tenemos un poco más la espalda más ancha, en el sentido de que, bueno, otras organizaciones piensan que también es el modelo productivo que tenemos hoy por hoy en el país, es bastante insostenible con los temas medioambientales, ¿no? Bueno, nosotros podemos hablar hoy por hoy de la herbicida de glifosato en la miel, pero hoy o mañana puede ser otra cosa que Europa queda a pedir y bueno, acá sabemos bien claro que nosotros simplemente somos tomadores de precios y los que realmente decían a quién compran son otros países, ¿no? ¿Qué repercusiones hubo, José? ¿Hay alguna instancia, algún contacto con las autoridades para abordar este tema con las autoridades competentes? Sí, nosotros entregamos documentos en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo entregamos en el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente y Salud Pública. En la movilización definimos dos grupos en el cual fuimos a las diferentes bancadas, de parlamentarios que nos recibieron y a las diferentes comisiones, Comisión de Ganadería, Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Salud Pública. Ya quedaron agendadas para marzo después del receso, que bueno, que ya nos están recibiendo y bueno, para empezar a trabajar en una mesa que bueno, nosotros la idea que tenemos que bueno, se llama una mesa de diálogo, que se vean los puntos que nosotros planteamos, este documento se nos entregamos para que ellos lo tengan, para que lo puedan analizar y llega el momento que lo podamos entrar a conversar y bueno, ahora hasta qué punto llegamos en todo esto, ¿no? Pero nosotros también, no nos seguimos quedando quietos, ayer yo no pude participar, pero los compañeros tuvieron una evaluación de la jornada y ya convocando a esta comisión que tenemos conformada nosotros, convocando a la parte académica, ¿no? Lo que estamos convocando al sindicato médico, se va a hablar con él, se van a hablar con la Facultad de Ciencia Agraria y la Facultad de Química para que bueno, se comprometan en bueno, en dar una mano en esto y que bueno, que realmente podamos encontrar una solución.